este es un círculo de cartón de 63 centímetros al cual le pegué microporoso escarchado para hacer los bordes utilice un vasito puse ahí unas marquitas para que todas las ondas me salgan del mismo tamaño y ahora para recortar la parte interna le desconté 10 centímetros de tal manera que este círculo nos sale de 53 centímetros que sería el contorno de la cabeza no debemos desechar esta pieza porque nos va a servir más adelante entonces ahora tomé microporoso 15 centímetros para hacer la parte de la copa vamos a empezar pegando este borde y luego lo haremos por todo alrededor así me quedó por dentro y arriba le pegué la tapita que guardamos miren así queda el sombrero ahora voy a recortar unas flores haciendo uso de estos moldes que hice en papel esto lo saqué de internet además hice esta pieza con el nombre para poder colocarlo en el sombrero está hecho de microporoso liso y microporoso escarchado aquí están ya todas las flores que recorté así que el próximo trabajo es pegarlas al sombrero y adicionalmente como pueden ver he colocado una abejita que pegué con chenil todo esto lo hice utilizando moldes que encontré en internet aquí pueden ver pueden apreciar detalladamente todo el trabajo incluso también hice una mariposa en la parte de la copa pueden ver que puso unas flores también con chenil o con chenille que le dieron un toque muy original a nuestro hermoso sombrero loco primaveral espero que les haya gustado mucho que dios les bendiga rica y abundantemente